Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos a esta mesa redonda Brasil en tiempos de pandemia. Democracia virulenta. En primer lugar queremos agradecer a las exponentes del día de hoy, la historiadora Regina Crespo, la cientista social Cristina Cabalcante y la historiadora Isabel Prontana. También obviamente agradecer al público que nos acompaña virtualmente en esta transmisión y bueno, en medio de la pandemia la UNAM no para y en ese sentido el SEMBRAR, el Seminario de Estudios Brasileños, retomamos nuestras actividades, retomamos nuestro seminario. La principal preocupación del seminario es traer las reflexiones sobre la actualidad brasileña, sobre la sociedad brasileña, la coyuntura política en Brasil a nuestra comunidad universitaria a través de este seminario de Brasil. Queremos agradecer al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Paribe, el Cial, por este espacio para continuar con nuestras actividades del SEMBRAR. También queremos agradecer a la Escuela Nacional de Lenguas Lingüísticas y Traducción, la ENAL, de la UNAM, porque, bueno, ofrecen cursos de portugués, ¿no? Mediante los cuales se difunde entre nuestra comunidad universitaria esta lengua latinoamericana también, que es la lengua más hablada en nuestra región, la América Latina, ¿no? Y precisamente en este sentido nuestro seminario del día de hoy va a estar expuesto en estas dos lenguas de nuestra región, ¿no? En español y en portugués. Bueno, también este seminario de hoy en particular está abierto al público brasileño. Una de nuestras invitadas del día de hoy nos acompaña desde Brasil y entonces desde este lugar querido de nuestra América nos prestigia y nos honra con su presencia virtual en nuestra mesa. Muchas gracias. Isabel Frontana nos va a hablar despacito en portugués y, bueno, las demás exponentes, la doctora Regina y la maestra Cristina, lo harán en español. Y, bueno, antes de comenzar nuestra mesa redonda, me presento rápidamente. Yo soy Jorge Curi, soy maestra en estudios latinoamericanos, soy miembro del SEMBRAR, doctorante en el Fogado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM y docente en la Facultad de Filosofía y Letras, también de nuestra universidad. Entonces, bueno, sin más, abrimos nuestra mesa redonda, Brasil en tiempos de pandemia. Democracia virulenta. Y, bueno, vamos a darle en primer lugar la palabra a la doctora Regina Crespo. Ella es doctora en Historia Social por la Universidad de San Paulo. Es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el Cial. Y es profesora y tutora en los posgrados de estudios latinoamericanos y letras de la UNAM. Y, bueno, miembro del SEMBRAR, muy importante. Entonces, adelante, Regina, bienvenida. Bueno, buenas tardes, buenas noches a México, a Brasil, a todos los que están aquí presidiendo con su presencia. Bueno, en primer lugar, ya reforzando los agradecimientos que hizo Jorge, ¿no? Agradecer a ustedes primero por estar aquí con nosotros. Y también por estar aquí escuchando y compartiendo nuestra preocupación con un tema tan, tan urgente, no solamente para Brasil, sino para todo el continente, que es el fenómeno Bolsonaro, ¿no? En muchas oportunidades hemos trabajado, hemos analizado qué pasa en Brasil, qué ha pasado en Brasil con relación a este personaje tan burdo, tan peligroso, no solamente para los brasileños, sino para todo el continente, para todos los latinoamericanos y quizás hasta para el mundo, porque con sus conductas, lo que está haciendo este señor es, además de traer a sí mismo toda la sorpresa y la lástima en cierta forma, pero el coraje generalizado también lo está haciendo hacia los brasileños que lo padecemos como presidente. Y es muy, muy triste tenerlo ahí y es muy triste no saber qué se puede hacer para quitarlo de este lugar, porque finalmente fue legítimamente puesto ahí con 57 millones de votos. Pero bueno, ¿cuál es el tema de mis 15 minutos? No quiero extenderme más que eso porque hoy tenemos dos invitadas de maravilla, tanto Cristina Cavalcante como Belfrontana, que tienen mucho que decir, mucho que hablar. Lo que quiero trabajar ahorita en mi tiempo es reflexionar sobre el Brasil y Bolsonaro y preguntar y nos preguntar a nosotros qué pasa entre la pandemia del COVID-19 y el virus del autoritarismo. Qué salidas hay entre esta pandemia que nos atañe a todos en el mundo y este virus que a veces me pregunto si no, finalmente no es hasta la pandemia peor que lo que estamos padeciendo nosotros todos, sí, que es una pandemia para la cual sí hay remedio, sí, aunque tarde, aunque las vacunas tarden un poco, quizás más de lo que esperemos, pero ahí vendrán, ¿no? Y algunas cosas como la cuarentena, el aislamiento, los cuidados nos pueden por lo menos hacer sentirnos un poco más cuidados con relación a este virus. Pero ¿qué pasa con este virus? ¿Qué es el virus del autoritarismo? ¿Qué es lo que pasa con la gente o en Brasil que no tiene cómo protegerse de algo que está llevando al país a una tragedia cada vez más amplia, cada vez más preocupante? Se ven muy, muy complicadas, ¿no? Y bueno, para pensar un poco acerca de este virus, que mucha gente de broma dice hasta que es el bolsonavirus o el bolsonarovirus o algo por el estilo, es una broma que podría ser cómica, pero en realidad es trágica, ¿no? Hay que pensar un poco en este Brasil del bolsonar, ¿no? En este Brasil bolsonarista. Y hay mucha gente que dice que peor que bolsonarovirus es el bolsonarismo. ¿Y qué es lo que caracteriza este bolsonarismo, no? Que es que hace que la gente salga a las calles, que se salude de mano, que salga gritoneando palabras de orden en contra de las medidas profilácticas porque su guía, su líder, así les pide, así les ordena, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el país? Entonces, bueno, pensando un poco en eso, yo traté de establecer un análisis desde cuando este señor empezó su llegada al poder, culminando en lo que es su desgobierno, ¿no? Entonces, vaya, tenemos uno de sus primeros discursos antes de que fuera su toma de posesión, se dio una semana antes de que ganara las elecciones y todo su entorno estaba muy bien articulado, ¿no? Una casa clase mediera, muy bonita, muy tranquila, muy sencilla, porque finalmente la imagen que pasa este señor es de un hombre común, como cualquiera, como un brasileño cualquiera, ¿no? Y las sábanas colgadas al viento, este señor sale ahí con su celular y empieza a vomitar palabras de lo peor, ¿no? Diciendo que en su país, cuando gane, no va a haber lugar para los rojos, que van a ir todos a la punta de la playa. ¿Qué lugar sería ese, no? Esta expresión que a un principio nadie supo saber dónde sería, finalmente era un lugar en donde los militares en Río de Janeiro llevaban a los prisioneros para matarlos. O sea, desde un principio, el discurso de Bolsonaro era de ametrallar a los opositores. ¿Quién no está contento acá? Que se vaya del país, si no se va a la cárcel o se va a la punta de la playa. O sea, hay una coherencia que se va estableciendo desde este primer discurso, ¿sí? Que da por celular para los que están al otro lado de la línea porque está guardadito Bolsonaro en este momento por algunos meses antes y que por su pretexto ya no fue ningún debate, ¿no? Y entonces la gente, mucha gente quizás hasta votó por él sin conocerlo muy bien, ¿quién sabe? Este discurso, sesión, en el cual no hay cifras, no hay propósitos, no hay ningún proyecto de construcción para el país. Sino palabras que dicen, vamos a librar a Brasil de los discursos ideológicos. Vaya, parece ser que la derecha no tiene ideología. La ideología es una prerrogativa de la izquierda. La izquierda que gobernó el país y que o va a la cárcel, o va para afuera o va a la punta de la playa. Vaya, el tercer momento que se podría utilizar como una ilustración de este crescendo del proyecto bolsonarista, que se materializa en la figura del líder, pero que tiene muchas más aristas, es la grabación de una junta ministerial que se dio el 22 de abril y que fue publicada el día 22 de mayo. Ahí, Bolsonaro, los brasileños están acostumbrados a escuchar desde la máxima autoridad del país que es su presidente, que son de pésimo gusto, de pésima orden, Este señor vocifera que sí la población tiene que estar armada, porque un pueblo armado se protege de la dictadura. Dice también que sí va a proteger a su familia. Y dice también que en contra del Supremo Tribunal Federal y toda la gente que está en su contra, hay que cuidarse porque los tiempos son duros. Vaya, su cuerpo de ministros parece un ejército pantagruélico en este momento. En lugar de estar pensando en un protocolo para luchar en contra de la pandemia que está ya ceifando vidas en el país, en este momento ya había 3.000 muertos oficialmente, están hablando de no aumentar los gastos, de privatizar el Banco de Brasil, de aprovechar que la prensa está hablando de la COVID-19 para encontrar formas de facilitar la deflorestación de la Amazonia. La ministra de la Mujer de los Derechos Humanos y de la Familia le advierte al ministro de la Salud que en su ministerio hay muchas abortistas y que ella no va a permitir que las embarazadas con COVID-19 aborten. Imagínense ustedes, ¿qué tenemos ahí? Tenemos de hecho un proyecto de destrucción del Estado de Derecho, de los bienes públicos, de la vida social, de la población en última instancia. Podemos decir que tenemos ahí un proyecto genocida que va en desarrollo, ¿sí? Porque si no hay siquiera un protocolo para pensar una manera de proteger a la población del país hace una pandemia y si se pensa en la pandemia como un pretexto para que la gente al pensar en ella no piense en lo que el gobierno está haciendo en contra de la misma población, tenemos ahí un problema, de hecho, de una política de destrucción concertada, en la cual todo se está armando, no en beneficio de un proyecto nacionalista, en beneficio de las mayorías, no todo lo contrario. Y eso realmente es algo que nos tiene que preocupar a todos, porque más que una pandemia, más que un virus, estamos lidiando con una atmósfera de odio, con una atmósfera de negación de un proyecto, de hecho, que sea pensado a futuro, por el futuro y para el futuro de un país. Vaya. Tenemos hoy las noticias de hoy, ¿no? Que Brasil ya es el segundo en el mundo en términos de muerte. Si vemos todo lo que decía Bolsonaro en las entrevistas que ha dado para los medios, vemos que este señor se burla, se burla de los científicos, se burla de los intelectuales, se burla de los profesores, se burla de la misma Organización Mundial de la Salud y utiliza como medio para mantenerse simplemente sus impresiones, su intuición, su intuición su fascismo, como se dice en portugués, aquello que él piensa que es lo que es la verdad, ¿no? Una entrevista que acabé de ver en la mañana decía, bueno, yo creo que no, eso pasa rápido. La gripecita que decía al principio no nos va a llevar a una catástrofe como lo de Italia. Ya rebasamos la Italia, ¿no? Eso no va a llegar a todo el país porque el país no puede parar. Vaya, el país acaba de regresar en un momento en que la curva de la pandemia va en aumento y no en bajada. La Amazonia hoy está absolutamente contaminada y las poblaciones indígenas, por ejemplo, que no tienen ya médico porque una de las primeras acciones de este gobierno en contra de las poblaciones más distantes, más alejadas del país, fue justamente destruir el programa más médico que había hecho Dilma José. Entonces, vaya, se echó para fuera del país los médicos cubanos que ahora están siendo disputados por todos los países del mundo en lucha en contra de la COVID. Y los indígenas de Amazonia están absolutamente desprovidos de cualquier asistencia. Parece ser, a veces pienso yo que no soy ni en lo más absoluto creyente de las teorías conspiratorias, pero parece ser que ahí hay algún tipo de plan concertado, ¿no? Una de sus, este, de las personas que trabajan con Paulo Guedes, el ministro de Economía, hasta celebró el hecho de que se mueran los viejos. La señora dice, qué bien, porque así se economiza en la seguridad social. Vaya, 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 ¿no? Se mueren los viejos, se economiza en la seguridad. Si mueren los indígenas y los quilombolas, pues toda esta tierra se puede negociar para las madereras, para las mineradoras, para las, las, este, los grandes latifundistas que van ahí a poner su ganado, su, este, soya, su caña de azúcar, vaya, 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 ¿no? Parece ser que esta destrucción es un plan concertado, ¿no? Si se mueren los pobres, si se mueren los negros, si se muere la gente de las favelas, también, vaya, si se mueren los pobres, ¿qué más da? Si se mueren los negros, ¿qué más da? Parece ser que hay ahí hasta un proyecto eugenésico, ¿sí? No estamos pensando en teorías de la conspiración, pero no podemos dejar de pensar también que toda la ingeniería cibernética que también sostiene al gobierno de Bolsonaro y, y ella es muy grande, ¿sí? Hace todo el tiempo se mantiene sobre una estructura, ¿sí? Este, que estimula la desinformación, el odio y el individualismo. Además, Bolsonaro trae detrás de sí un plan de apoyo muy, 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 muy cómodo para él, ¿sí? Hay hoy tres mil militares impuestos de gobierno. Ni siquiera durante la dictadura militar hubo tantos militares impuestos del Ejecutivo. El Ministerio de la Salud hoy tiene tres mil, este, perdón, tiene, este, tenientes, subtenientes, mayores y coroneles impuestos técnicos y el Ministerio de la Salud siempre fue un ministerio técnico. Después de dos doctores tenemos hoy asumiendo este, este ministerio y me pregunto qué sabrá este general de una pandemia. Seguramente nada, seguramente nada. Vaya, la situación es compleja. Tenemos ahora hace algunos, algunas semanas, ¿no? Este, las primeras manifestaciones más efectivas en la calle de los movimientos sociales, de eso nos va a hablar Bell en unos momentos. Tenemos una insatisfacción que se viene aumentando, ¿sí? Y se viene manifestando por cacerolazos, por, este, desplegados. Las redes sociales no son solamente este territorio de la ingeniería bolsonarista, afortunadamente. Pero, la equiparación de las fuerzas no está tan favorable a los movimientos de oposición. Lo que vendrá, no sabremos todavía, pero creo que, este, no podemos estar callados y tenemos que unirnos los que no estamos de acuerdo con el virus del autoritarismo para hacer frente a ello y luchar para que nos establezca y sea peor que la pandemia de la COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, Regina. Pues, tomando notas, algunas notas, y esperemos que el público también, si tienen comentarios, dudas, guárdenlas, que cuando todas nuestras exponentes terminen, de conversar con nosotros tendrá lugar precisamente un espacio para estos comentarios y preguntas. Bueno, vamos ahora a darle la palabra a Cristina Cabalcante. Ella es maestra en Ciencias Sociales por la Universidad Estatal de Londina, es candidata a doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana Guajimalpa, es miembro del Sembrar y entre sus temas de investigación se encuentran los gobiernos Lula y Vilma y la crisis política en Brasil. Bienvenida Cristina a la mesa, adelante. Muchas gracias Jorge, bueno, es bueno poder contar con este espacio para compartir un poco de la desesperación más que nada que sentimos con relación a la situación que se encuentra en Brasil, ¿no? Y el nombre de la mesa realmente como apuntó muy bien Regina es muy sugerente, ¿no? Porque realmente este genocidio orquestado ocurre en nombre de la libertad individual, de la democracia, ¿no? El presidente que pasa por encima de las instituciones y quiere imponer un régimen autoritario lo hace diciendo como bien apuntó Regina que va a armar la población justamente por ser en contra de una dictadura y por ser a favor de la democracia, ¿no? Y bueno, un dato importante, uno de sus hijos, porque los hijos de Bolsonaro son muy participativos en el gobierno, ¿no? Hasta parece que tenemos no solo un presidente, es la familia que preside el país. Eduardo Bolsonaro dijo que no está en cuestión si habrá o no un golpe, pero ¿cuándo? y también alimenta la narrativa de que los movimientos antifascistas serían los verdaderos fascistas, todo eso en nombre de la democracia. Así que sí, al parecer vivimos una democracia virulenta donde el virus, además de ser el capitalismo, es en el fascismo que a pesar de no haber aún logrado consolidarse como régimen, ya se consolidó como gobierno e intenta consolidarse como movimiento. Bueno, es alentador también constatar que la popularidad de Bolsonaro viene cayendo, ¿no? En apenas año y medio de gobierno tiene como un rechazo de 43% de la población según la última encuesta Datafolia de 28 de mayo. Pero sigue siendo un 33% del electorado que considera su gobierno bueno o óptimo, demostrando que hay un núcleo duro de 30% de la población que apoya a ese gobierno, porcentaje que no cambia desde el inicio de su gobierno y lo que habla mucho de la sociedad brasileña, ¿no? No es simplemente un loco que está en el poder. Es un proyecto neofascista que logró ganar la dirección moral de un segmento social importante. Pues, por lo que tengo logrado acompañar de los análisis acerca de la conyuntura, hay dos perspectivas, dos escenarios siendo ahí trazados como posibles escenarios futuros, ¿no? Uno, cree que Bolsonaro ya está derrotado, es solo una cuestión de tiempo y eso se explicaría por el aumento de la oposición al gobierno tanto a la izquierda cuanto a la derecha liberal. Y el otro escenario es que estaríamos vivenciando un riesgo real de una dictadura fascista o de una guerra civil, ¿no? Pues, la correlación de fuerzas se va dibujando a cada día, la conyuntura gana nuevos matices y vuelve a ser realmente un gran reto hacer prognósticos políticos, mismo para los que acompañan este ajedrez del golpe en Brasil desde 2016. Y yo aquí no pretendo hacer afirmaciones, solamente traer algunos elementos a la luz que pueden ayudarnos a pensar el actual proceso político brasileño y para esto voy a enfocarme pues en tres ejes militares, derecha y izquierda. Pues, pensando por los militares, ¿no? Pues, no fueron pocos compañeros de izquierda que he escuchado ya en el inicio del gobierno que afirmaban la necesidad de la defensa del impeachment de Bolsonaro considerando que el vicepresidente general Hamilton Moura sería menos peor porque representaría la misma orientación desarrollista de la dictadura militar de 64 a 85. Pero creo que esta lectura deja de problematizar dos puntos. Primero, que los militares de hoy no necesariamente piensan como los militares de 64 y la dictadura militar que se presentó muy nacionalista en el discurso pero al mismo tiempo beneficiaba los grandes grupos económicos nacionales, retiraba derechos laborales, ampliaba la desigualdad y la penetración del capital financiero internacional aceptando también el papel de socio menor de Estados Unidos en la expectativa de ampliar su posición en el mercado global, o sea, de forma subordinada al imperialismo. Segundo punto, que ya en la campaña electoral de 2018 era justamente Mourão que participaba de una serie de juntas con el empresariado nacional pidiendo el apoyo a Bolsonaro y garantía que las reformas ultraliberales propuestas por el actual ministro de Economía Paulo Guedes serían garantizadas en especial la reforma de la seguridad social, garantizando así el abarateamiento de la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, no parece haber divergencias entre militares y programa político económico ultraliberal que privilegia justamente privatizaciones al capital extranjero y el completo desmonte de las políticas sociales, así como una mayor aproximación subordinada a Estados Unidos, ¿no? En abril pasado, el general Braga Neto, que es el actual jefe de la Casa Civil, presentó el Plan Pro Brasil, que de hecho no era exactamente un plan, sino una serie de láminas expositivas donde expresaban algunas intenciones, más que caminos concretos de cómo conseguir y básicamente decía que era necesario invertir en infraestructura, generar empleos, ofrecer incentivos a las empresas. Pues en esta ocasión una serie de rumores empezaron a afirmar que Bolsonaro ya no gobernaba, ya no mandaba y nada, era como una especie de reina de Inglaterra, ¿no? Reina, pero no toma las decisiones. Bolsonaro, por su vez, afirmaba que quien cuida de la economía es Paulo Guedes y de allá para acá ya no se habla del plan y Bolsonaro parece haber ganado aún más fuerza. Es cierto, sí, que hay un desgaste de la imagen del gobierno justamente, principalmente con la situación de la pandemia y con las nuevas investigaciones en contra de la familia Bolsonaro, ¿no? Pero aún así, como apuntó Regina, Bolsonaro ha cambiado por dos veces el ministro de Salud y logró poner ahora un general en el ministerio más importante en este momento, demostrando que la pandemia para este gobierno es asunto de seguridad y no de salud. pues además de esto, los militares también vienen presentándose al lado del gobierno en los procesos de investigación en contra de la familia Bolsonaro, como el caso del general Augusto Heleno, jefe del Gabinete de Seguridad Institucional del presidente, que amenazó el Supremo Tribunal Federal si este confiscara el celular de Bolsonaro en el proceso de investigación de las acusaciones hechas por el exministro Sergio Moro entre ellas de que Bolsonaro quiere transformar la policía federal y una policía particular y de hecho es lo que ha hecho porque lanzó recientemente un decreto que restructura completamente la policía federal que durante los gobiernos Lula y Dilma tuvieron completa autonomía, ¿no? En las palabras del general Heleno ¿no? al direccionadas al Supremo Tribunal Federal él decía que confiscar el celular de Bolsonaro traería consecuencias imprevisibles para la estabilidad nacional y bueno una de las preguntas que se hace en ese momento es si los militares apoyarían o no un alto golpe de Bolsonaro y creo que no es posible afirmar pero es posible deducir algunas cosas si consideramos el papel histórico de los militares en la constitución del Estado brasileño ¿no? que es un proceso la evolución del Estado brasileño es permitir golpeado por golpes intentos de golpes y los militares siempre tuvieron la participación en los procesos políticos aún sin dar sus caras ¿no? estuvieron 21 años en el poder y tiene una cierta tradición salvacionista o sea en los momentos de crisis profunda salen a la escena política como si fueran un partido y creo que tal vez no se ha exagerado pensar que los militares constituyen una fracción del propio bloque en el poder en Brasil por tener por ejemplo la dirección de la industria nacional de defensa que es una de las más fuertes del mundo y ahí creo que algunos datos son interesantes para dimensionar el papel de los militares brasileños el poder de hecho ¿no? el tamaño de este poder pues actualmente Brasil ocupa el décimo lugar en el ranking mundial de las potencias militares ¿no? en 2019 era el décimo tercero siendo el más poderoso ejército en América Latina en 2019 el país figuraba en el undécimo lugar en el ranking de los países que más invierten en defensa y en el primer año de gobierno Bolsonaro hubo una ampliación considerable en el presupuesto para el ministerio de defensa gastando 6.3 mil millones de reales a más de lo que se había previsto inicialmente otro dato interesante no por coincidencia ¿no? mientras Bolsonaro afirma fervorosamente que la salida para contener la COVID-19 es simplemente el uso de la cloroquina una medicina que ni siquiera hay estudios que confirman su eficacia en contra de la COVID-19 en ese mismo momento la producción del medicamento en Brasil aumentó 80 veces y bueno ¿quién está fabricando ese medicamento en Brasil? el laboratorio químico del ejército ¿no? además de la presencia de los militares en todo el poder ejecutivo como bien mencionó Regina de los 22 ministros que tenemos que tiene el gobierno nueve son ministros militares hoy ¿no? porque a cada momento que sale uno y él llama otro militar para ocupar el lugar entonces bueno moviendo la pregunta ¿no? si los militares apoyarían o no un alto golpe de Bolsonaro si consideramos los pronunciamientos del vicepresidente Mourão este parece no querer realmente someterse a las aventuras de la familia de Mesías ¿no? de Jair Mesías Bolsonaro pero la posición pública de Mourão tiene sido realmente de mantener la estabilidad del gobierno y no sé tal vez esperando un momento oportuno para asumir como presidente e implementar una dictadura burocrática más parecida con la vieja generación de los militares ¿no? Mourão recientemente publicó dos artículos en el periódico uno de los periódicos más importantes de Brasil el estado de São Paulo con tradición de representación de la derecha uno fue en 14 de mayo intitulado Límites y Responsabilidades que fue una respuesta directa a los gobiernos locales como el de São Paulo que abrieron un conflicto con Bolsonaro en la cuestión del aislamiento social ¿no? São Paulo por ejemplo el gobernador fue muy tajante a decir no hay que implementar el aislamiento y bueno Mourão empieza diciendo que las consecuencias de la pandemia podrían tornarse algo de un caso de seguridad nacional critica también la polaridad social pero el mensaje era claro gobiernos locales sigan las orientaciones del gobierno nacional reactiven la economía y dejen de estar entregues a lo que él llama de estadísticas selectivas son los datos de muertos ya en el segundo artículo de 3 de junio ahora intitulado opinión y principios y que fue escrito justamente en el contexto de aumento de las manifestaciones contra el gobierno Mourão califica tales manifestaciones como un abuso acusa estas manifestaciones de estar vinculadas al extremismo internacional referencia a las manifestaciones actuales en Estados Unidos y al mismo tiempo dice que estas no pueden ser consideradas como las manifestaciones pro gobierno porque las pro gobierno sí son legítimas afirma también dirigirse a aquellos que estarían utilizando las manifestaciones contrarias al gobierno de forma política o sea la oposición tanto a la izquierda como a la derecha y finaliza diciendo que esto llevaría el país al caos al mismo tiempo que se refiere a las declaraciones de Bolsonaro y de sus ministros que mencionaron el autogolpe o el golpe contra el Congreso y contra el Poder Judiciario como un abre aspas exagero retórico intensadamente lanzados y que tales declaraciones no podrían ser utilizadas como justificación para manifestaciones extremistas ¿hay dudas si los militares están trabajando junto al gobierno? pues no creo con relación a la derecha pues la derecha brasileña hoy puede ser dividida entre neofascistas y el campo liberal conservador que a pesar de haber apoyado Bolsonaro no necesariamente apoyan la estrategia o la implementación de un régimen fascista pues el campo liberal conservador sería representado por partidos como el PSDB el DEN el MDB y el Partido Nuevo que en las elecciones de 2018 intentaron impulsar candidatos propios pero ninguno de ellos ha logrado llegar a la segunda vuelta y entonces apoyaron a la candidatura de Bolsonaro con base en la narrativa antipetista con PT ya no es más posible seguir pues hoy intentan rearticularse consolidando como oposición a Bolsonaro y bueno hasta parece que se olvidaron de que en el pasado reciente decían que Bolsonaro no representaba ningún riesgo a la democracia bueno yo creo que el más notorio de la crisis política en Brasil bueno desde 2016 de hecho desde tal vez desde 2013 fue la caída del centro y una crisis de legitimidad de los partidos tradicionales porque el partido de Bolsonaro es un partido minúsculo y creció inmensamente en las elecciones de 2018 pero bien en 2014 el PSDB que es el partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso y que gobernó por 8 años fue el primero partido a dejar el juego democrático cuando no acepta el resultado de las elecciones de 2014 que eligieron a Dilma y empieza la campaña por el impeachment y apoyándose en los nuevos movimientos de la derecha como el BML y la Embrajúa estos que fueron responsables por movilizar amplios sectores de la alta clase media y resucitar las marchas por la familia en contra de la corrupción escenario parecido con el pregolpe de 64 pues entonces apostaron en desacreditar el voto popular y permitieron el avance de los militares para sacar al PT del poder esperando que luego después volverían a su normalidad democrática o sea el entreguismo al capital financiero internacional pero dirigido por ellos pero se equivocaron también al pensar que esa transición sería un regreso al poder fácil porque ya no tiene amplia legitimidad social al mismo tiempo creo que demostraron explicitaron el papel político histórico y nuestra social democracia liberal y de los grupos económicos que representan están dispuestos a rupturas democráticas y al acercamiento al autoritarismo si con eso logran mantener sus intereses el problema es que el proyecto económico del gobierno no está dando frutos y la economía brasileña sigue sin expectativas de crecimiento principalmente ahora frente a la pandemia y además este proyecto también es un proyecto que retira completamente incentivos al sector productivo lo que acaba con el protagonismo que ese sector ganó durante los gobiernos de Dilma para el programa de desarrollo neodesarrollista como algunos definen y creo que es una correcta definición bueno recientemente la derecha está creando movimientos como de frentes amplias en defensa de la democracia como el estamos juntos somos 70% y pacto por la democracia el pacto por la democracia por informaciones que circulan en el internet yo no las puedo confirmar pero lo leí en unas fuentes que son relativamente confiables y no me parece nada muy absurdo estaría siendo financiado por algunos milionarios como Jorge Paulo Lehmann que es el hombre más rico de Brasil pero creo que el punto es que no hay discordancia de esta derecha liberal con relación al desmonte de las políticas sociales si no quieren regresar a la escena política para mantener el mismo proyecto ultraliberal otro elemento es que la propia condición de la pandemia y ese proyecto que no logra llevar al crecimiento económico nuevamente representa serios riesgos a la imagen internacional de Brasil y lleva también a la incertidumbre de estos sectores con relación a la mantención de sus ganancias la otra parte de la derecha los declaradamente bueno no se declaran pero claramente neofascistas podríamos citar el movimiento 300 liderado por Sara Winter que es una discípula del astrólogo gurú de la extrema derecha brasileña Olavo Carvalho y que bueno están en un campamento en frente al Palacio Nacional y aunque son un número bastante pequeño de personas afirman estar armados y listos para hacer la revolución en defensa del presidente ese grupo representa en mi lectura el intento realmente de consolidar el fascismo en Brasil como un movimiento político y la izquierda ¿no? ¿cómo estamos? ¿cómo está nuestra izquierda? no voy a hablar de los movimientos sociales porque eso va a hablar nuestra compañera Isabel y creo tiene mucho más propiedad para hablar lo que yo pero haciendo un análisis de la izquierda de los partidos desde 2016 la izquierda viene acumulando derrotas ¿no? primero el impeachment de Dilma sin resistencia masiva por parte de la población luego la prisión de Lula y una pérdida significativa de votos en las elecciones de 2018 en la primera vuelta el candidato del PT Bernardo Haddad recibió 29.8% de los votos lo que representó una reducción significativa de la base social del PT que en las elecciones anteriores había mantenido un percentual de votos de más del 40% en la primera vuelta llegando en 2006 a un 48.6% de votos en la primera vuelta ya en la segunda vuelta de las elecciones de 2018 los votos blancos y nulos fueron más del 30% o sea yo creo que más que el bolsonarismo venció ahí el antipetismo ¿no? las personas no podían identificar la diferencia entre Haddad y Bolsonaro y muchos decían bueno no quiero el extremista ni de la derecha ni de la izquierda y desde entonces la izquierda viene apostando en la campaña en la indefensa de la democracia y de las instituciones democráticas las mismas que aunque ahora representen oposición a Bolsonaro como supremo tribunal federal fueron parte del impeachment sin crimen de responsabilidad de Dilma y de la presión política de Lula ¿no? y actualmente leí ayer PT lanzó un manifiesto apoyando las manifestaciones en las CAES entonces están apostando en el crecimiento de este movimiento pues mi lectura del proceso es que desde 2013 la izquierda perdió la dirección moral de amplios sectores sociales y eso es responsabilidad de los actores golpistas pero también el propio PT que para gobernar optó por el centralismo por una relación de tutela estatal con los sectores más empobrecidos articulando políticamente los movimientos sociales y en el momento de la crisis la respuesta fue no hubo resistencia suficiente en las CAES ¿no? perdieron también una importante base social de sectores populares que migraron al bolsonarismo ¿no? y bueno eso se explica porque el PT para gobernar claro un sistema muy complicado en Brasil con más de 30 partidos constituir mayoría parlamentar sin hacer coaliciones es un gran reto y la vía que el IGPT fue conciliarse con los sectores más conservadores pero que hegemonizaban al parlamento por un lado comprensible por otro lado la cuestión es que seguir esta vía tiene sus consecuencias y estamos sufriendo todos con ellas ¿no? otro punto que me gustaría llamar la atención en la vía britista es que estos gobiernos han apostado en la alianza estratégica con fracciones de la burguesía llamada por algunos de burguesía nacional yo prefiero el término polenzano de burguesía interna creyeron que esos irían defender el proyecto neodesarrollista pero como repetición histórica porque tal alianza también existía en la década de 60 la alianza proletario burguesa esa burguesía oscila políticamente apoya a los gobiernos progresistas mientras tienen sus beneficios garantizados pero en los contextos de crisis y caída de las tasas de ganancia la alianza democrática burguesa viene abajo y la burguesía se alinea con el bloque antipopular para garantizar algunos beneficios como el barateamiento de la fuerza de trabajo y fue exactamente la posición por ejemplo de la federación de las industrias de San Paulo la FIESP que tuvo su agenda de intereses atendida por el gobierno Dilma pero cuando esta en 2012 decide intervenir en las tasas de interés rompiendo el acuerdo con el capital financiero mantenido por Lula la FIESP pasa a fomentar la campaña primero por renuncia luego por el impeachment seguiendo la campaña de la prensa financista internacional en contra del gobierno pues ya para ir finalizando creo que nosotros vivimos un momento muy particular en Brasil quizá la ruta debería ser entender lo que hay de nuevo en lugar de lo que se repite pero cuando hablamos de táticas y estrategias para la izquierda si no revisitamos la historia repetimos alianzas predestinadas al fracaso porque dependen de una burguesía o de élites colonizadas que aceptan su posición de subordinación al imperialismo en cambio de atender sus intereses privados que no defienden un proyecto de nación y que a cada mínimo avance de las clases populares están dispuestas a aventuras autoritarias como la historia nos muestra ¿no? El Lula que prendieron no fue el Lula gran gestor del capital que llevó Brasil a llegar a tasas altísimas de crecimiento económico bueno altísimas para América Latina por lo menos ¿no? Pero fue aquel que simbolizaba los avances aún que limitados de las clases populares ¿no? Simbolizaba un Estado que mismo de forma subordinada incorporó las clases populares simbolizaba las reivindicaciones por la soberanía nacional frente al capital financiero internacional y al imperialismo y fueron durante los gobiernos del PT también que las clases populares pasaron a tener sus representaciones en el Congreso tanto a través del PT como del PISOL de Marielle por eso era tan imperativo acabar con la era petista ¿no? Bueno creo que en este escenario la apuesta de la izquierda entonces me parece que debería ser luchar por el impeachment de Bolsonaro a partir de una amplia frente pero identificando quienes componen esta frente ¿no? La derecha liberal que se organiza como ya dije no lo hace en oposición al proyecto económico ultraliberal que es defendido también por los militares y bueno muy probablemente por representantes del Supremo Tribunal Federal que hoy hacen la oposición al gobierno ¿no? En ese sentido creo que la izquierda debe ser capaz de proponer un nuevo proyecto y un proyecto que pueda superar la narrativa neodesarrollista y sea un proyecto anticapitalista antiimperialista y que vaya más allá de la democracia formal Gracias Muchas gracias Cristina por tu valiosa participación ya hay algunas preguntas yo tengo otras así que vamos antes de eso a darle la palabra a Isabel Frontana nuestra invitada especial que nos acompaña hoy desde Brasil ella es maestra en historia social por la Universidad de San Paulo ha coordinado políticas públicas en las áreas de habitación infancia y adolescencia y participación popular actúa en colectivos y movimientos sociales de combate al fascismo y en defensa de la democracia participativa bienvenida Isabel te damos la palabra muy feliz de estar aquí en México en esta conexión con México mi primera vez aquí con ustedes quiero agradecer mucho a profesora Regina Crespo a profesora Cristina Cavalcanti profesora Georgietto por el convite yo creo que yo voy a traer aquí de contribución que tiene un aspecto mucho más de una militancia de una trayectoria cotidiana de una parte de militares progressistas de la luta contra todo esto que este cenario que a Regina colocó muy bien estamos viviendo la tragédia con el gobierno Bolsonaro y estas varias cuestiones que usted levantó Cristina que son muy importantes y que creo que están en la duda de de todos nos no que es o el papel militar en eso lo que es exactamente esa figura nefasta que es la primera vez que nos vemos una figura tan nefasta frente al poder en Brasil que es el Bolsonaro que a Regina tocó muy bien pero quiero colocar un poco sobre la luta como es que esa luta se constrói se compone se constrói que forzas que están en juego un poco de eso en el futuro porque yo trabajé mucho en la área de la participación popular como militante en la área de la infancia y de la adolescencia de la habitación popular entonces yo conocí bastante aspectos sociológicos de la de las organizaciones en favelas en periferias y el sentimiento que a gente tiene en relación a composición del imaginario social a veces no coincide con análisis tan puntuales y tan importante como ustedes están haciendo yo vejo que yo que viví un poco una buena parte de la vida del régimen militar y muchos jóvenes ya luchaba contra el régimen militar yo vejo que el Brasil no proceso de democratización muy lento muy tardío muy restrito que fue se ampliando la redemocratización justamente por la de movimientos organizados sociales que fueron muy importantes en nuestro país yo digo eso porque como historiadora también yo me formé en historia soy maestra en historia pero mi profesión es como en la área social siempre atuei en la elaboración de políticas públicas lidando directamente con las populaciones entonces mi profesión también tiene ese lado entonces en ese proceso los movimientos sociales se a luta de cada trabajador de cada trabajadora tiene una importancia muy significativa porque el Brasil por la su origen esclavagista por el su pasado por el su proceso histórico es un país complejo de entender el imaginario y la composición de la sociedad es una sociedad conservadora no dejó de ser conservadora ella quiere avanzar en determinadas cosas pero recue en otras nosotros no tenemos en la historia grandes movimientos de masa de lucha en masa de otros países que existen entonces estos movimientos sociales yo creo que se acomodaron de cierta forma con con ascensión de gobiernos progresistas sobre todo con Lula y con la Dilma produciendo inclusive una posibilidad de debate de discusión en la sociedad en términos de otras lutas identitarias de otros debates debates contra o aborto a favor do aborto mito a favor do aborto entonces si o mismo tiempo que usted tiene un proceso de abertura de debates de posibilidad de avancias de nuevas lutas de una de una mudanza incluso que aún no significativa no índice de Gini que ya muda una perspectiva de terminar de sanar la desigualdad social lógico mucho más a longo prazo por la historia del Brasil con políticas acertadas en la área social y políticas equivocadas que concordo plenamente en la área económica se ve un movimiento de composición de otras fuerzas sociales y fuerzas identitarias entonces se empieza a dar plural para los movimientos negros que se tornam plurales en el debate sobre las cotas contra el racismo los movimientos feministas contra el machismo ahí entra el elemento de contra misoginia contra el feminicidio que es decir, se vae ampliando los movimientos LGBTQ buscando el reconocimiento social y el derecho a ser cidadano reconocido contra las homofobias las transfobias se ve un movimiento que los gobiernos de izquierda favoreceron ese caldo muy importante de discusión entonces esa formación de coletivos porque yo soy del coletivo resistencia entonces quiero historizar un poquito eso esa formación de coletivos de movimientos esos caminos que surgem de lutas los movimientos sociales los movimientos sociales los movimientos sociales ya comenzan a se transformar por otro lado el sistema político brasileño y la formación partidaria no se movimentó en nada el sistema político y como usted bien dice Cristina los partidos políticos se cristalizaron en una estructura burocrática burocrática pesada ¿no? 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 os partidos de izquierda e no avance e aquela crítica a tal da autocrítica ¿no? de distanciamento mesmo de suas bases sociais ¿no? quer dizer você tem é um paradoxo você vê movimientos crescendo e o partido a estrutura partidaria a estrutura sindical se distanciando se burocratizando se cristalizando em formas outras mais distantes é uma representação que se distancia muito das suas bases como aconteceu com o próprio partido dos trabalhadores ¿no? o que eu acho que isso acontece com todos os partidos porque o próprio sistema político brasileiro e não fizemos a reforma política ¿no? permitiu que isso ocorresse ¿no? então quando surge a iminência de um golpe já em 2013 os ares de uma mudança de uma transformação de uma irritabilidade das elites de ameaças ¿no? e que 2014 uma eleição suada da Dilma ¿no? é difícil mas mesmo assim legítima é o quarto governo do PT como uma mulher à frente da presidência a surgir dizer a elite não perdoou não perdoou isso é uma interpretação que eu faço porque a gente vive isso na luta todos os dias então a gente está sempre tentando compreender o que está acontecendo no Brasil e aí começamos a dizer nós temos que barrar isso e a estrutura partidária e as estruturas mais tradicionais de movimentos sociais de sindicatos e de partidos políticos não deram conta de fazer essa organização de fazer um frente a isso que passou a existir que nem nós acreditamos essa que é a verdade nós não acreditamos que a gente pudesse ter um retrocesso desse tamanho que nós estamos vivendo hoje essa que é a verdade então a gente a gente não podia mais esperar de partidos a gente não poderia mais esperar de sindicatos de estruturas pesadas como essa onde a discussão eleitoral está no centro a eleição está sempre no centro dessa discussão uma dificuldade de se aproximar das suas bases por conta da sua própria estrutura organizativa então começaram a surgir coletivos coletivos em 2016 tem coletivos que surgiram em 2014 já 2015 o nosso coletivo resistência que nós fundamos em 14 de março de 2016 e eu lembro bem nós éramos já militantes já estávamos todos na rua fazendo manifestações já estávamos na luta na rua mas aí quando a gente viu de cara a ameaça do 13 de março que foram quando houve aquela ocupação verde-amarela dos dos que são hoje os bolsominios dos chamados coxinhas aí a gente já se assustou aí a gente viu o risco do golpe e eu acho que isso foi uma coisa que todo mundo pensou então a gente começou a se organizar melhor buscar uma autonomia sem jamais fazer um embate direto com os partidos porque nós não queríamos queimar as nossas bandeiras nós não queríamos coisas apartidárias nós queríamos que os partidos eles até se renovem mas dentro de uma estrutura de um pensamento democrático mas a gente foi se livrando das amarras e começamos a criar coletivos independentes e autônomos e esses coletivos passaram a protagonizar um pouco a cena da luta na rua é uma luta que ela às vezes parece que vai crescer eu lembro que eu fui em todas as lutas porque nós tivemos aí olha nós tivemos aí o golpe o Temer né com todas as reformas neoliberais que o Temer fez né e nós tivemos que nos organizar tudo muito veloz né a reforma trabalhista a PEC da maldade que foi congelar o orçamento da saúde da educação né e na sequência a criminalização e os processos injustos contra o Lula ninguém acreditou que eles pudessem prender o Lula Lula foi preso né então e nós que estávamos na rua o tempo todo e não saímos da rua nós tivemos que ir nos adaptando nessa luta e cada a cada momento como ainda é hoje é uma frente que a gente tem que segurar enfrentar combater então é lógico é uma construção que já que ela é ao longo do tempo nós precisamos fazer retornos aí pensar em educação popular informação em diálogo isso não é uma coisa simples a estrutura partidária agora eu acho eu sinto um pouco que ela está começando a se preocupar a partir dos trabalhadores o PSOL os movimentos que compõem a frente Brasil Popular o MTST que é o principal movimento que compõe ali o povo sem medo é é uma discussão e são tentativas aí de combate muito difíceis difíceis mas acontece que nós coletivos autônomos militantes do país inteiro fomos para a rua fomos para a rua fomos lutar né essa luta é cotidiana é interessante porque os coletivos eles começaram a criar ações que trazem de volta uma perspectiva de formação formativa de diálogo com a população de 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 educação popular sem sem a arrogância né de uma vanguarda de que você vai doutrinar né mas de voltar para a rua de começar a articular com os bairros todos com as cidades todas com os locais mais longínquos que isso ainda está muito longe de existir né mesmo porque as periferias também se organizaram ao seu modo né lutando pela cultura por exemplo lutando pelo emprego lutando pela pela para o seu ingresso na universidade o seu direito de ingresso na universidade houve esse processo de de luta nunca se estancou de fato né mas eu acho que é isso é esse paradoxo o próprio sistema político e a própria entrada desses partidos de esquerda nesse sistema sem questionar sem sem transformar o próprio sistema político eu acho que foi muito ruim foi uma perda muito grande a gente perde décadas com isso né porque eu acho que a coisa pior que existe pior que existe eu falo isso com muito de coração é viver um retrocesso né você eu vou chegar nos 60 anos você tem aí 30 anos de luta você vê as conquistas as conquistas e de repente tudo isso vira pó é um é muito ruim é muito dói muito para as pessoas que estão na luta para as pessoas que estão hoje perdendo seu emprego voltando a condições de miséria a precarização do emprego né situações que nós estamos vivendo em 3 anos uma velocidade de retrocesso do desmonte das políticas públicas né da eliminação quase dos programas sociais dos programas que alavancavam economias de sustentabilidade economias locais quer dizer você está assistindo assim o desmonte numa velocidade impossível inclusive da gente poder se organizar mas o que é e ainda por cima houve a prisão do Lula e isso é um fato interessante como experiência de vários coletivos que surgiram no país que são coletivos artísticos coletivos de militância antiga se somando com militância nova né o próprio coletivo resistência é a expressão disso dessa pluralidade porque reúne pessoas da periferia de São Paulo intelectuais físico tem até físico tem várias movimento negro né artistas né então essa essa pluralidade ela pipocou no Brasil inteiro porque já tinha também esse laço das lutas identitárias né e o impressionante que quando Lula foi preso aí o movimento foi pra cima da liberdade do Lula né o Lula ele realmente ele tem uma capacidade muito grande ainda muito forte muito grande de de despertar na gente o desejo de lutar né e de vener uma uma grande liderança eu nunca esqueço quando ele disse assim Lula é uma ideia né de Lula ser uma ideia virou Lula livre é uma ideia né e a ideia hoje de Lula livre são as lutas sociais é o Brasil ele já tá falando do discurso do Brasil livre né porque ele já ele já tá querendo criar essa ideia de Lula livre como o Brasil livre né é a parte as pretensões políticas que as pessoas possam julgar ou não a verdade é que isso alavancou muitos coletivos que se uniram nós vimos aí eu acho que vocês aqui conheceram também no México a Regina o comitê nacional e o comitê internacional Lula livre e o e os comitês estaduais que foram pipocando e esses coletivos que já estavam lutando contra o golpe contra as reformas do Temer né acabaram abraçando também mais essa causa e levando ela fortemente eu acho que nesse aspecto foi muito exitoso porque nós o Lula não está livre mas conseguiu libertá-lo daquela masmorra em Curitiba né mas aí vem o Bolsonaro já estava o Bolsonaro na verdade né que eu acho que a direita aí também não sei é uma avaliação sempre assim de fazer né qual é o plano dessa gente né como a Regina colocou o que que significa o Bolsonaro né frente aos ideais do mercado do neoliberalismo né do imperialismo o que significa até que ponto ele realmente tem um embate como você colocou bem com a direita né até que ponto que esse jogo todo da ameaça do fechamento e de ocupar todos os espaços com esses com com quadros do exército das forças armadas né então é importante a gente sempre avaliar e a nossa luta fica sempre a reboque dessa avaliação do entendimento do que está acontecendo Lula livre nós agora começamos a lutar com a liberdade do Lula contra o Bolsonaro contra o fascismo que é o pior de tudo o que significa que a Regina falou é um fenômeno é um fenômeno é um fascista é o fascista que surge né com todas de tudo que é pior porque é o discurso racista homofóbico é em todos os sentidos do fascismo está na figura do Bolsonaro e aí vem a pandemia e nós que sempre lutamos na rua nós somos da rua nós só sabemos lutar na rua de repente estamos confinados em casa e até no sentido político como é que a gente sai dessa porque ir à rua nesse momento né contraria tudo que a gente combateu no Bolsonaro que é um assassino que não adotou diferente de todos os países não adotou as medidas mínimas né de isolamento de de e eu tive um dado hoje que eu eu desculpe eu vou dar isso porque foi um dado do Ministério Público que todo o recurso destinado para combater a pandemia o Bolsonaro até 27 de maio gastou 6,8% desse recurso ou seja é nada e as populações nas grandes capitais completamente abandonadas né e nós voltamos para o confinamento né estou contando essa experiência porque eu acho importante porque nós temos que sempre nos inovar e renovar na luta como que fazemos se não podemos ir para a rua né combater os fascistas né como é que a gente faz e eu acho que surgiu uma coisa muito interessante aí que é a de ser estudada que são as redes de solidariedade e é isso que eu queria trazer para vocês aqui é uma coisa impressionante como a população consegue se organizar em redes de solidariedade em São Paulo nós temos dois exemplos assim são vários são vários exemplos né mas o exemplo de Heliópolis é uma favela de 200 um pouco mais de 200 mil habitantes 15 mil quase 16 mil domicílios né e que está desprovida de tudo né porque a gente tem que entender também que embora o Dória tenha tido um papel fundamental no combate a questão a relação com a população mais pobre é muito ruim ainda né é muito falta tudo né tem população que está sem água no combate a pandemia inclusive em Heliópolis né então assim como é que você o quadro de miséria que é essa que é a maior favela Heliópolis é a maior favela Tareiópolis é a segunda maior favela que já passou inclusive por questões dramáticas né com a violência policial que é cotidiana aqui na cidade de São Paulo é cotidiana população de rua sofre todos os dias com a população com a violência policial comandada pelo governador Dória né todo dia todo dia a gente é testemunha disso então como é que faz então as pessoas estão criando redes de solidariedade e aí e é muito interessante porque nós do coletivo resistência que compõe hoje o comitê de coletivos somos 23 só na capital 23 coletivos comitê de coletivos pela democracia e pública livre a gente começou a ver que as pessoas estão fazendo as coisas e até para atuar na rede de dar visibilidade a essas experiências contribuir para dar visibilidade nós fizemos um programa Geringonça são 23 coletivos cada um com a sua vocação cada um com a sua autonomia estão inspirados no Geringonça de Portugal nós chamamos o programa de Geringonça e estamos entrevistando um programa que é construído de forma participativa todo ele a nossa a nossa construção principal é a participação é o protagonismo de quem está na ponta atuando lá na cidade de Tiradentes quem está atuando lá em Heliópolis quem está atuando lá na favela Serra Pelada Nacional Norte para dar para que elas protagonizem e digam como funciona essa rede de solidariedade desculpe gente ficou a boca seca aqui e o conceito da rede solidariedade em todos os programas não é caridade não é assistencialismo a solidariedade aí é cidadã a solidariedade aí é um processo formativo né de educação popular de reflexão política da condição política é lógico que diante do fascismo e do que estamos vivendo nós estamos muito fragilizados né mas nós estamos tentando buscar saídas você colocou uma coisa que toda vez que eu penso nisso Cristina eu falo assim o que será que vai acontecer vai fechar né eles fizeram ontem uma perseguição absurda um deputado estadual aqui chamado Douglas Garcia que é do partido do Bolsonaro um fascista fez um dossiê de 999 páginas com informações que eles colheram de pessoas que estão no Facebook no Instagram né dando o nome onde trabalha a telefone e a foto das pessoas dizendo isso aqui é um dossiê de criminosos terroristas antifascistas antifascistas quer dizer é foi um escândalo ontem um escândalo e pessoas dos nossos coletivos estão lá naquela lista dos nossos próprios coletivos do coletivo resistência e de outros coletivos que compõem com a gente então nós estamos vendo as investidas e as ameaças elas crescerem sobre isso só pra encerrar porque eu acho que é mais legal eu tô contando isso com muita paixão inclusive eu queria trazer essa experiência eu queria falar também do MST o MST eu acho que nessa nessa ação dos coletivos e no crescimento ele passa o MST é a maior organização de movimento social que nós temos no Brasil é espetacular é uma coisa quem vive ali nos assentamentos a organização é uma coisa assim que a gente aprende muito nós aprendemos muito inclusive lá na Virgília Lula Livre onde a presença do MST foi muito forte muito importante o MST é o movimento que garante minimamente é claro que é minimamente porque não é o Estado a rede de solidariedade distribuindo os alimentos que eles próprios produzem então assim o MST que é a liderança é o Boa também se organizou nesse movimento de solidariedade então o que a gente está assistindo é ainda muitos embates muitas bateção de cabeça da esquerda mas ao mesmo tempo a gente está vendo a composição de uma rede de sobrevivência e de solidariedade e de união entre as esquerdas nesse sentido eu acho isso muito interessante eu acho importante pontuar inclusive enquanto testemunha dessa história porque isso ainda vai dar muito cálculo isso ainda vai ser muito estudado pela nova geração de historiadores mas que a gente não pode deixar de documentar de dar visibilidade para essa luta de dar voz para essas pessoas e quanto mais voz você dá mais você tem condições de criar de mudar e de transformar esse imaginário tão conservador tão doente tão doente da sociedade brasileira que ainda interioriza o ódio ao outro interioriza o ódio à população negra interioriza o ódio ao LGBT às mulheres nós estamos tendo casos gravíssimos de violência doméstica em todas as classes sociais então eu queria trazer para vocês essa experiência mostrar que nós temos que fazer autocrítica sim as gestões dos partidos de esquerda mas ao mesmo tempo saber que avançou em vários aspectos sobretudo na criação na possibilidade de criação de lutas identitárias de lutas por outras questões que eu acho que vai ser difícil também voltar atrás as pessoas não são tão submissas ou inconscientes assim é lógico que eu sou uma otimista né eu nos meus 60 anos como historiadora e quem lida todos os dias com processos participativos que tem 30 anos lidando com população eu preciso ter essa diversidade no olhar para o outro entendeu e ver esperança e ver esperança nós estamos entrevistando a semana passada aliás ontem nós entrevistamos quarta-feira o pessoal do Pará da Amazônia paraense né e o trabalho de educação popular da comunidade lá é uma coisa que ninguém sabe que isso está acontecendo com as populações indígenas né é um foco de luta e de resistência né e quanto mais visibilidade a gente der para isso e a gente documentar e a gente trazer isso para a história vai ser importante também né apesar né de tudo que vocês falaram ser muito 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 dramático muito dramático e aí eu fico à disposição aqui de vocês eu agradeço muito tá bom muito obrigado Isabel Fontana por toda esta conversação por todas as todas as conversas que cada uma de vocês nos oferecido é realmente muito valiosa tem um monte de coisas eu só quisiera apontar algo que me parece muito importante e que tem que ver com a pergunta da meta né democracia virulenta sim sim se falamos de democracia representativa de esta democracia digamos do sistema político brasileiro que tem que ver com instituições como os partidos políticos e em geral os processos de institucionalização das luchas sociais que han tenido lugar no Brasil né mas por outra parte se pensamos na democracia participativa e escuchando todos estes planteamentos que nos hace Isabel sobre a partir de sua experiência no en los colectivos en los movimentos sociales se pensamos en los siete años digamos desde el 2013 e la apropiación ocupación de la derecha en las calles hasta ahora son siete años de lucha que han pasado muchísimas cosas formas de resistencia y de organización que se han manifestado al interior de la sociedad brasileña entonces si hablamos de esta democracia participativa pues tal vez no es una democracia virulenta tal vez como dice Cristina el virus es más bien el capitalismo o la gestión bolsonarista en fin quería hacer ese apunte para pasar a algunas cuestiones yo plantearía tres preguntas bueno son como dos cuestiones mías y una tercera que tiene que ver con una pregunta que nos enviaron y una misma inquietud que comparto entonces bueno la primera cuestión sería cómo hacer viable un proyecto nacional ¿no? para la sociedad brasileña es decir dentro de estos siete años de resistencia ¿no? o sea de resistencia desde el 2013 en las calles después desde todo el proceso del impeachment el golpe de estado las reformas neoliberales de Temer todo el proceso preelectoral con el movimiento Elinau encabezado por las mujeres brasileñas y después Bolsonaro en el gobierno ¿no? es decir siete años de situaciones adversas que estar enfrentando y confrontando desde las luchas sociales ¿no? ocupando las calles digamos hacia dónde se articulan hacia dónde se dirigen todas estas luchas sociales ¿no? ¿cómo podríamos pensar en una articulación del MST del MTS estos grandes movimientos con todos los demás colectivos y movimientos que han estado surgiendo en estos en esta coyuntura política de los últimos años y bueno la otra cuestión es no sé pensando en el impeachment ¿no? hay una pregunta que nos hacen Pablo Torres dice ¿cuáles podrían ser las consecuencias de un posible proceso de impugnación en contra del presidente Bolsonaro ¿no? entonces primero es ¿es viable o no? y en ese sentido ¿para qué? ¿no? Isabel nos plantea la cuestión de... Yo no entendí esa segunda pregunta desculpa no está bien si es viable un proceso de impeachment y de ser viable ¿para qué? ¿para qué? o sea ¿para instaurar qué proyecto? ¿para llevar a cabo cuál construcción social? ¿no? ¿quiénes irían al poder en caso de un impeachment contra Bolsonaro ¿no? y retomando esta idea que nos decía Isabel sobre el retroceso ¿no? ¿qué posibilidad hay de que un impeachment no necesariamente lleve a una mejora en las condiciones de la sociedad brasileña ¿no? bueno falta media y ahora para las siete bueno para las nueve en Brasil yo creo que podríamos dar diez minutos a cada una para esbozar digo sé que son preguntas tal vez muy amplias pero para esbozar alguna algún comentario alguna respuesta y bueno solamente otro apunte antes de pasar con ustedes que tienen que ver con la perspectiva de género ¿no? que Isabel nos ha apuntado muy bien y que pues creo que desde su participación en los movimientos sociales y en los colectivos es más rápido ¿no? verlo pasar verlo acontecer asumirlo y tal vez en las tareas académicas nos llega un poco desfasado nos va llegando un poco después porque también el trabajo analítico requiere un poco de distancia en el tiempo de perspectiva etcétera pero bueno muy agradecida por esta incorporación de una perspectiva de género que sí efectivamente tenemos que estar pensando dentro de nuestro análisis social entonces bueno les propongo que sus participaciones sean en el mismo orden comenzamos con la doctora Regina bueno yo yo quisiera dejar el espacio de la contestación para Cristina y para Bel porque creo que son es más importante que ellas hablen que yo sobre estos temas ¿no? Cristina desde la perspectiva de la especialidad en ciencias políticas y Bel desde la experiencia de las calles de los movimientos sociales porque creo que es importante aprovechar la voz de la de las especialistas lo único que quisiera agregar aquí en realidad con relación a esto de la perspectiva de género que mencionaste tú ¿no? si de veras creo que una cuestión que veo apuntó muy bien fue bueno tuvimos a una presidenta ¿no? y esta presidenta aguantó con una con una fortaleza impactante una carga enorme de ofensas además de ofensas de una no solamente crueldad y no solamente injusticia pero de una potencia de ofensividad que uno cuando piensa no puede dar crédito ¿no? cuando me acuerdo de Bolsonaro votando por el impeachment celebrando al torturador el ustra brillante brillante que además tiene este nombre que no tiene nada que ver con lo que fue este nefasto personaje en la dictadura brasileña y que hubiera salido bajo escorta policíaca directamente a la cárcel y las cosas hubieran sido completamente distintas en el país ¿no? si la ley se hubiera de hecho ejercido en este momento porque hay una ley en Brasil para los que fomentan la apología a la dictadura en este momento hubo una quiebra en el orden democrático en Brasil y de ahí las cosas solo empeoraron pues Dilma aguantó con una dignidad y una fortaleza todo lo que le hicieron y fue este de hecho una heroína que hoy prácticamente nadie le reconoce el lugar que tuvo en la política brasileña incluso en los los desplegados que ahora se están movilizando parte de la derecha democrática parte de la izquierda de la centro izquierda en contra de Bolsonaro siquiera le invitaron a firmar bueno si invitaron a miembros del partido los trabajadores a hacerlo hubo una polémica muy grande por relación a esto pero a Dilma ni siquiera le invitaron a firmar es muy significativo del aplastamiento por el cual ha pasado este Dilma José y es significativo de lo que hay además de todo lo que hemos perdido y como dijo Bell que retroceso como es duro llegar a los 60 años ¿no? viendo lo que todo lo que hemos perdido y esta es una pérdida que no podemos aceptar y en todos los foros que tengamos la oportunidad de estar tenemos que reivindicar también la presencia de las mujeres la necesidad de la igualdad de género también en la lucha política también en la voz y en los liderazgos de los movimientos políticos los movimientos sociales y en el trabajo intelectual porque si tenemos que ser parejos eso para que las transformaciones de veras sean estructurales en la sociedad pero lo que viene a partir del domingo lo que pase con el impeachment lo que pasa en las calles de hoy les dejo a Cristina y a Bell para que contesten no que no tengan mis opiniones pero creo que ellas deben de hablar uy es que hacen preguntas difíciles ¿cómo hacer viable un proyecto nacional? que nosotros somos buenos para hacer la crítica y ahí es una autocrítica a mí y a otros académicos que estudiamos la izquierda que apuntamos los equívocos los límites contradicciones pero que aún no somos muy fuertes en proponer alternativas y creo que esto es de una cierta forma porque los gobiernos progresistas de una forma general en América del Sur claro con sus particularidades ¿no? Libia Venezuela principalmente pero muchos siguieron la vía neodesarrollista que es un intento de reinvención del desarrollismo de los años de la década de 80 ¿no? bueno de 30 a 80 más o menos que predomina en América Latina entonces empezar por ahí tenemos que ser más inventivos y creo que más creativos y creo que justamente este contexto de la pandemia nos pone esto como un gran reto vamos a buscar la vía ¿no? del desarrollismo que implica pues en acabar con nuestras riquezas naturales que implica en someter a los pueblos originarios a quitar sus culturas a quitarlos de sus espacios o vamos empezar a creer que es posible caminar hacia una a la vía de una economía alternativa post-capitalista ¿no? pero esto tampoco se daría así de la nada ¿no? pues no tenemos la conjuptura para hacer la revolución de la izquierda y pensar en un camino que no pase por la vida institucional creo que no es algo posible aún en esa conjuptura y creo que el Estado tiene su importancia y tenemos que ocupar este espacio pero a partir de partidos movimientos ¿no? PT se fortalece en Brasil justamente porque crece como partido movimiento ¿no? crece de las bases del movimiento sindical bueno de los estudiantes también una base importante de la clase media el MCT crece como un partido movimiento pero llega al poder ahí es mi crítica mi concepción opta por la vía más centralista y no es que niega completamente los movimientos sociales pero establece una nueva relación con esos movimientos que es una relación que bueno mira acá estamos en el poder le vamos a conceder tales medidas ustedes caminen pero no es que lo sacaron de la calle pero al mismo tiempo tampoco fortalecieron ese proceso de doble poder es decir hay que tener movimientos sociales consistentes que puedan llevar el Estado y ayudar el gobierno hacia vías más que puedan defender un proyecto realmente de transformación social perdón que hay un montón de sol casi no me veo acá bueno pero pensando en términos prácticos cómo se hace esto también pues sin reforma política en Brasil es muy complicado entonces la primera cosa es la izquierda tiene que ocupar el parlamento en Brasil tenemos la última vez que vi los datos eran de 35 partidos registrados en el Supremo Tribunal con presencia en el Congreso entonces realmente como yo dije en mi exposición es muy difícil pensar en cómo gestionar la gobernabilidad y aprobar medidas si tú no haces conciliaciones entonces tenemos que ocupar el parlamento ¿cómo se ocupa el parlamento? haciendo trabajo de base y de la periferia hablando con los sectores populares haciendo lo que PT hizo durante mucho tiempo hasta llegar a la presidencia de una cierta forma que otros partidos como el PISOL están haciendo hoy y por eso están ocupando más espacios y ahí todas las luchas que veo expone la importancia del crecimiento de la cuestión de la lucha de las identidades es muy importante porque son esos objetos que se volvieron actores políticos ahora que están ocupando el Congreso pero aún son una minoría muy 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 pequeña en Brasil entonces es este paradojo si no ocupamos el Congreso no logramos aprobar ninguna medida y ninguna reforma estructural y si no logramos aprobar en primer lugar la reforma política creo que es imposible pensar en cualquier tipo de transformación estructural y esto pasa por reforma política de la propia sociedad trabajo de formación política con la gente que la gente pueda cambiar su concepción ahora otra cuestión creo que es bueno ¿qué proyecto nacional queremos? de una cierta forma PT logró implementar un proyecto nacional pero mi crítica es bueno en la alianza con los sectores de la burguesía tenía que dar entregar tantos porque entregó mucho y si analizamos por lo menos los datos del BNDES por ejemplo el financiamiento de las empresas entregó mucho entregó ¿por qué? porque la propia concepción de soberanía nacional que se vuelve vigente en la corriente que gana el gobierno porque también hay diversas corrientes dentro del PT y corrientes críticas de esta vía de desarrollo pero la corriente que gana creía que la mejora de la soberanía nacional y esto está en un documento del PT que la mejora de la soberanía nacional pasaría por mejorar la posición de las multinacionales brasileñas para competir en el mercado internacional pero a ver son las mismas que apoyaron el golpe ¿no? entonces por ahí ¿no? primero pues formación de base para ocuparnos el parlamento para ahí hacernos impulsionar reformas estructurales la primera y urgente reforma política si no no podemos hacer nada y ahí pensar en proyectos nacionales en mi perspectiva que van más allá del neurodesarrollismo ¿no? el otro punto ¿qué pasa si hay un impeachment? bueno se espera que asuma el vicepresidente y en toda mi disposición lo que quería justamente era un poco demostrar lo que significa ¿no? porque oye no es otro proyecto es el mismo eso no significa que yo no esté a favor del impeachment creo que el impeachment es urgente no se puede permitir que ese gobierno consiga hasta por una cuestión moral es indecente es nefasto lo que está haciendo pero también es el usuario creer que con el impeachment vamos a transformar mucho los bueno morón los militares tal vez tengan un poquito más de capital cultural se presenten de una forma menos nefasta pero a ver la historia de los militares ¿no? entonces por detrás de eso la cuestión es ¿qué proyecto está en disputa? entonces aunque creo que es urgente no va a solucionar nuestro problema entonces la situación de la pandemia nos pone una cuestión muy complicada que es como Bel decía hay que reinventar nuestras formas de lucha y fuera de los partidos tradicionales de hecho hasta hablando un poco de la nueva posición de algunos partidos creo que eso está pasando y todas las redes de solidaridad que tú dices Bel me hacen tener una perspectiva más positiva porque normalmente soy muy pesimista y creo que viviendo lejos de Brasil es aún más difícil tener ver ¿no? de más optimista toda la tragedia que vemos pero me puede feliz saber que de facto hay la creación de esas redes de solidaridad que tendrán que seguir que tendrán que seguir porque el impeachment no va a solucionar nuestro problema hasta que cambiemos efectivamente quién está en el gobierno y este gobierno solo va a caer con muchísima presión popular bueno es eso voy a salir un tantito a cerrar la portina porque está demasiado sola gracias pero no va a solucionar no va a solucionar no va a solucionar militante convicta contumaz da participação popular e da democracia participativa olha Bel Bel dá para escutar o Fora Bolsonaro sim ouviu eles estão oberrando lá fora estão batendo panela aqui está uma loucura aqui fora mas vamos vamos tentar prosseguir para não entender muito o tempo está engraçado gente está muito fora Bolsonaro agora é raro eu moro no centro da cidade não é um local você conhece não é um local tão habitado entendeu e agora está uma gritaria que eu acho que todo mundo que está habitando aqui resolveu sair hoje e gritar fora para o Bolsonaro então isso é um crescente também mas falando sobre representação e participação eu o PT quando ele surge no início da década de 80 1980 né eu tinha era jovem mas toda e é uma confluência a formação do PT é uma coisa muito bonita porque ela nasce das bases mesmo quem viveu isso tem essa lembrança foi testemunha disso o PT ele se constitui um partido de propostas inovadoras de processos participativos de contestação de um regime autoritário prepotente mas que prometia ser muito mais do ponto de vista do sistema político que depois a abertura política e a volta do processo eleitoral propôs para o país né o PT tinha que ter ido muito mais além mas tentou ser né sobretudo nos governos municipais no início dos anos 80 dos anos 90 com os chamados orçamento participativo a direita falava o plano diabólico do PT de se manter no poder porque quando você coloca o orçamento eu sei que muitas há muitas críticas há muitas análises do orçamento participativo há críticas e elas são devem ser consideradas mas é porque a gente não pode achar que a visão da participação é só a decisão do que vai fazer com o orçamento a máquina pública é muito complexa o orçamento público é muito complexo né eu sei que o estou aqui em São Paulo eu tive o privilégio de trabalhar três anos e meio assessora do coordenador do orçamento ajudei a implementar o orçamento participativo aqui na cidade de São Paulo uma experiência riquíssima e eu aprendi que o orçamento participativo não é você decide e o governo faz não são decisões conjuntas você precisa olhar a cidade a cidade de São Paulo por exemplo ou o país não é ele é desigual é um país desigual as cidades são desiguais né do ponto de vista territorial né então você não pode ter prescindir também de análises técnicas de análises sociais para fazer a definição de orçamento e a outra coisa é a vocação mesmo de participar o que é a participação a participação é você se apropriar de um conhecimento da própria gestão da máquina pública então o orçamento participativo favorecia isso até as pessoas não são ignorantes elas são desinformadas até hoje na nossa população ela confunde a instância municipal com a instância estadual com a instância federal e por conta dessa conclusão que governos né prepotentes autoritários e de má fé né se utilizam para se perpetuar em poder ou para fazer fake news né então quando você abre para o processo participativo a participação é um grande aprendizado né então eu acho que nós o PT abriu mão disso uma certa medida né na medida em que foi governando municípios governos de estado né ele foi abrindo mão de processos claro que o Lula e ele defende isso com acidentes ele adotou até muito muito ineditamente mecanismos de participação popular né que são que foram as 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 não não é congresso as conferências as 74 conferências que realmente eu acompanhei bastante dessas conferências eram processos riquíssimos de debate com com representantes da sociedade você já cria uma outra forma de representação aí então o aspecto da participação enquanto um processo educativo popular e que a gente entende que ele não é doutrinário porque você você aprende e se apropria desse conhecimento participando o processo em si ele em si é formativo e também no sentido de questionar essa representação que vem lá de Tuqueville dessa representação da democracia liberal o que significa isso ela já vem dando sinais de seu esgotamento em vários locais e sendo questionada ela a representação e a estrutura do sistema político ela é muito perigosa para se dizer que tem uma democracia representativa representativa até que ponto o que significa essa representação nisso que vocês estão falando porque nem a esquerda sabe trabalhar a representação não tem mulheres no congresso nacional como deveria ter não tem negros não tem os setores da sociedade que precisariam estar cada vez mais e amplamente representado temos sinais já mas muito pouco do avanço disso muito pouco lá na assembleia do estado de São Paulo nós temos já mulher trans representando mulheres negras mas muito pouco contando o dedo de uma mão é um absurdo em pleno século XXI e o PT tinha essa proposta no seu conceito modo petista de governar uma pérola na mão que era só avançar que é o processo participativo então eu sou nesse aspecto eu sou muito crítica sempre fui crítica toda vez que fui para a gestão petista eu fui para brigar pela participação popular porque eu acho que ela é transformadora ela é transformadora porque ela vai dar conta eu lembro que na experiência do OOP nós tínhamos todos os segmentos não só de área educação saúde cultura esporte lazer nós tínhamos segmentos LGBT imigrantes imigrantes aqui no Brasil não tem direito a voto no orçamento participativo tinha direito a voto porque ele mora aqui ele tem direito a votar então todo um mecanismo de dar conta da complexidade da pluralidade da sociedade e fazer formas com erros e acertos estou dizendo que a gente só aprende participando de dar conta dessa dessa representação que cada vez se amplia porque as conquistas sociais a certa medida há retrocesso mas isso não pode voltar atrás não tem como voltar atrás nós mulheres não podemos por exemplo que se retroceda nas condições mínimas mínimas de igualdade que nós conquistamos na nossa sociedade então nós temos que lutar e vamos lutar agora do ponto de vista do impeachment eu estou falando isso tudo pela minha experiência mas eu sinto que esse debate flui bacana nos coletivos que a gente participa no meio da rua as pessoas isso flui muito a ideia da representação da participação ela pode ganhar muito terreno aí na questão mais específica sobre impeachment aí é uma briga só entendeu então eu não posso falar como coletivo resistência eu sou eu desde o início quando vi o Bolsonaro sendo eleito e falei assim meu Deus a direita não vai dar conta desse cara não vai e não sei se ela está dando conta ou não porque todo o quadro que você desenhou que foi tão importante eu te ouvir Cris é isso mesmo essa ocupação dos militares no poder inclusive no Ministério da Saúde que a Renata colocou bem nunca nunca houve um quadro militar frente ao Ministério da Saúde o Ministério da Saúde ele tem uma equipe uma tradição de equipe depois da constituição de 88 com a criação do SUS apesar de todo o desmanche que estão tentando fazer do SUS você vê que a estrutura do Ministério da Saúde é sólida é importante ela é forte e aí o impeachment o impeachment significa o que? essa briga o PT demorou para se pronunciar e foi cobrado pela própria população por isso o Lula ele tem ele não gosta dessa ideia de impeachment que eu sei não gosta dessa ideia porque ele teme o Guedes ele teme toda ele sabe ele tem ele é uma pessoa experiente ele tem uma visão não é que precisa concordar com ele mas ele está ele está enxergando coisas aí né e agora é lógico que eles estão nos provocando eles estão nos chamando para a rua né ninguém tem a bola de cristal aqui foi até uma frase que surgiu hoje na discussão não temos a bola de cristal devemos ir para a rua não devemos então está uma briga estamos divididos mas não do ponto de vista de querer lutar porque todos queremos lutar né todos gostaríamos de estar na rua mas dá responsabilidade disso do ponto de vista sanitário do ponto de vista da provocação que eles vão fazer para a gente para arrumar talvez porque vem ventila isso deles fecharem de vez enfim o impeachment em si ele é ele não resolve eu concordo com você ele não resolve agora uma anulação dessa eleição a gente vai ter que ter muita força na rua muita nós vamos ter que fazer um trabalho aí muito forte entendeu junto a população nós vamos ter que ter inteligência nós vamos ter que ter disposição as estruturas partidárias precisam flexibilizar logo porque isso está acontecendo muito lentamente e a gente precisa cobrar os nossos representantes você fala ô meu vem pra cá vem pro campo da luta né é difícil parlamentares de esquerda frear minimamente a violência que está acontecendo aqui no meu nariz com a população de rua poxa então nós não servimos pra nada entendeu nós estamos num impasse mesmo não estamos eu não tenho a receita pra isso eu tenho as dúvidas Cris que você colocou muito bem aqui domingo vai haver é o povo sem medo que estará indo às ruas parece que as torcidas estão entrando num acordo pra irem juntos eu como uma pessoa que estou numa idade de risco e que tenho muita responsabilidade me sinto muito responsável pelo outro não me sinto confortável de ir ainda pra rua tô dividida mas não vou não posso falar então vão vão vai que eu não vou não existe isso você não pode falar eu tô achando legal que o pessoal tá indo é tá indo mas você não tá indo então não quero ter essa eu quero eu quero tá muito consciente de que não é só a sua vida que tá em jogo é a vida do outro é a vida da população que tá nas franjas de expandir essa contaminação desse vírus que a gente que é um desconhecido entendeu então eu concordo plenamente com você eu não sei eu não sei eu acho que a gente vai ter eu acho que vai haver essa experiência da rua ela dá um pouco de arrepio uma aposta entendeu eu não sou a favor sinceramente não sou mas eu também não quero ser a dona da verdade é muito difícil você opinar sobre isso as pessoas querem ir pra rua há um desejo de ir pra rua então você fica numa situação de não saber o impeachment pra mim não vale nada pra mim você precisa as forças que estão atuando aí neste governo é muito maior do que o próprio Bolsonaro é o fascismo é o fascismo mas em nome do que? do capital financeiro do liberalismo não tá de graça isso não tá de graça mas é isso gente espero que eu tenha colaborado só queria me lembrar de uma coisa que eu acho que é importante que coincidentemente Bolsonaro está dizendo aos seus apoiadores que não vão às calles domingo para não haver confrontação porque os movimentos antifascistas que são os fascistas de verdade vão fazer a confrontação então é interessante como vai mas não é por uma questão sanitária porque ele sai e os movimentos bom pouco que vão lá e estão sempre no palácio ele sai a demonstrar completo apoio então é uma maniobra política também então uma das coisas que se diz é justamente que a preocupação dessas manifestações é se não podem ser utilizadas a favor de este governo fascista é importante também não perder de vista creo eu é que Bolsonaro assume de maneira muito bem pensada este papel de payaso de personagem antipático e em termos internacionales incluso como eu dizia não importa que todo o mundo o caricaturize que diga que é o peor gobernador o peor presidente do mundo que o pongam com o piloto de Hitler porque se é algo que rebasa seu próprio papel tem que ver com o que Bel disse são forças internacionais que estão aí muito bem paradas que o têm como uma espécie de instrumento mas ele não é o tonto o bufão que a gente pensa que é e insisto não podemos perder de vista toda a gama de relaciones que se estabelecen nesta rede cibernética que o sostiene e que se sostiene a base justamente do discurso do odio do discurso do individualismo do discurso do anti-intelectualismo de descaracterização e de falta de respeito ao conhecimento que está involucrado nisso ahorita só tem razão quem grita mais e isso é o triste então eu quisiera neste sentido reforçar a importância dos movimentos sociais dos colectivos da gente que está justamente trabalhando nesses espacios de relação com a população tratando de estabelecer estes puentes e como dijo Bell a gente não é ignorante a gente é desinformada e nosso papel como intelectuales como professores como gente que si trae o conhecimento como profissão é precisamente este tratar de acercarnos a a gente fazendo que a gente entenda que o conhecimento não é algo desechable senão uma possibilidade de rescate da cidadania de resgate de sentirse parte de um projeto incluyente isso é o importante claro que é um caminho muito largo muito e o retrocesso vemos todos os dias e como disse Cris nós que estamos longe nos duele muito porque o pesimismo é algo de todos os dias porque vemos as notícias e isso nos duele mas tem que creer quando escuchamos desde tua ventana por esta ventana digital que a gente está gritoneando contra do que está acontecendo aí pelo menos hai unha chama de esperança que se nos prende a nosotros o caminho vai ser muito largo mas é possível y los brasileños acá en México y en América Latina. Muchas gracias. ¿Puedo hacer un comentario todavía? Sí. Invitar a todos, como siempre, a que estén unidos con nosotros en nuestro seminario, desde México, hablando sobre Brasil, siempre. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Cris, Georgette, Regina. Yo me guste mucho de estar aquí, me sentí muy honrada de estar aquí con ustedes, de poder contribuir un poco para este debate. Gracias. Y en nombre del Coletivo Resistencia, agradezco también el convite que fue hecho aquí también. ¿Tá bien? Va a haber otro. Gracias. Buenas noches.